Justo a tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos y vivamos la palabra. Jonás sintió un disgusto enorme y estaba irritado. Oro al Señor en estos términos. Señor, ¿no es esto lo que me temía yo en mi tierra? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, porque sé que eres compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, que te arrepientes de las amenazas. Ahora, Señor, quítame la vida, más vale morir que vivir, respondióle el Señor. ¿Y tienes tu derecho a irritarte? Jonás había salido de la ciudad y estaba sentado al oriente. Allí se había hecho una choza y se sentaba a la sombra, esperando el destino de la ciudad. Entonces hizo crecer el Señor un ricino, alzándose por encima de Jonás para darle sombra y resguardarle del ardor del sol. Jonás se alegró mucho de aquel ricino, pero el Señor envió un gusano. Cuando el sol salía al día siguiente, el cual dañó al ricino, que se secó. Y cuando el sol apretaba, envió el Señor un viente solano bochornoso. El sol hería la cabeza de Jonás, haciéndole desfallecer. Deseó Jonás morir y dijo, Más me vale morir que vivir, respondió el Señor a Jonás. ¿Crees que tienes derecho a irritarte por el ricino? Contestó él. Con razón siento un disgusto mortal, respondió el Señor. Tú te lamentas por el ricino, que no cultivaste con tu trabajo, y que brota una noche y perece la otra. Y yo me voy a sentir, y yo no voy a sentir la suerte de Nínive, la gran ciudad, que habitan más de 120.000 hombres, que no distinguen la derecha de la izquierda, y gran cantidad de ganado. Palabra de Dios. Tal vez nosotros no logramos entender la misericordia y el amor de Dios. Y nos molestamos que el Señor sea misericordioso y compasivo con los que se están equivocando y están haciendo de una u otra manera tanto daño. Y no entendemos eso porque digamos que no experimentamos el dolor de padre y madre. Y Dios con todos nosotros, sus hijos, experimenta el dolor de padre y madre. Salmo 85. Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Escuchemos el Evangelio de este día. Lucas 11, del 1 al 4. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decido, Padre, santificado sea tu nombre. Padre, venga a tu reino. Danos cada día nuestro pan del mañana. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben algo. Y no nos dejes caer en la tentación. Padre, Padre. Para nosotros los cristianos, Dios es Padre. ¿Por qué? Porque Jesús viene a enseñarnos que somos sus hijos. Y si somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Así que Dios no es una energía. No. Es Padre. Así que Dios no es un juez. No. Es Padre. Tal vez los seres humanos no hemos comprendido el mensaje de Jesús. Porque no hemos comprendido la paternidad de Dios. Cuando decimos que Dios es Padre, es porque en Él encontramos nuestra identidad. Cuando decimos que Dios es Padre, es porque encontramos en Él el amor. Y cuando decimos que Dios es Padre, es porque encontramos en Él la provisión. Dios, mi identidad. Dios, quien me ama. Dios, quien provee para mi vida. Cuando confío que Dios me ama, que fui hecho a su imagen y semejanza, y que Él provee para mí, puedo decir con certeza que Él es mi Padre. y que yo soy su Hijo. No soy simplemente su criatura y el Creador. No. Él es mi Padre. Yo soy su Hijo. Te bendigo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Amén.